Cuando uno mira, ya han pasado los años, y cuando no sabemos por donde andan nuestros hijos, cuando perdemos el amor de nuestra vida y ahora es tarde para volver el tiempo atrás. No dejes de hacer lo que a ti te gusta, tomáte el tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos, y vas a tener que hacer algo con ese tiempo porque te sobra. Lo único que vas a extrañar será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos, los amigos de siempre. Ese tiempo que lamentablemente ya no vuelve atrás. Es preciso eliminar el después, después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio, después todo para después como si fuera lo mejor. ¿Por qué no entendemos que después el café se enfría? Después la prioridad cambia. Después el encanto se acaba, después todo cambia, después temprano se vuelve tarde, después la granza pasa, después el día es noche, después los hijos crecen, después la gente envejece, después la vida acaba. No dejes nada para después, porque en la espera del después te puedes perder. ¿Qué puedes perder? Los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amores, los mejores amigos. Recuerda que el después puede ser tarde, recuerda que ya no estamos en edad de posponer nada. Vive, vive plenamente el hoy y el ahora. Disfruta de tus amigos, date ese tiempo, arriesgate en las aventuras, no lo pospongas. Sonríe a la vida, si es necesario, llora, ríe, ama, pero no dejes las cosas para después. Disfruta cada segundo, disfruta cada momento de tu vida, camina, corre o trota, pero nunca te detengas, al menos que sea para amar. Tómate ese café con quien amas. Cuéntale tus penas, alegrías, desahoga tu alma, abraza, besa, ama, disfruta a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos y hermanas. Vive la vida día a día. Y recuerda, la vida es un arco iris y tú tienes los colores. Dibuja el arco iris a tu antojo. Siempre sonríe y siempre sé tú mismo. Si algún día cambias, que sea para ser mejor. Si algún día triunfas, nunca olvides de dónde vienes. Si alguien necesita tu ayuda, no vaciles en dársela. Y si necesitas ayuda, ten fe en Dios. Y vive, vive intensamente. Recuerda, la muerte es nuestra compañera. Compañera, no temas morir. Témele al no haber hecho lo que deseabas por falta de tiempo. Alza los ojos al cielo y agradeces que estás sano. Agradece que escuchas el trinar de los pájaros. Agradece los años vividos. Agradece las experiencias. Agradece los fracasos que te dieron en seganza. Agradece el aroma de las flores. Pero sobre todo, agradece el amor que te dieron y que te hicieron sentir en esta vida.